Hola, mamá. ¿Tienes un minuto? Claro, Barbie. Acabo de llegar. Aún no nos preparamos para despegar. ¿Qué pasa? Bueno, sabes que me encanta estar en el set con un grupo de gente distinta. No has hablado de otra cosa en todo el verano. Hasta ahora ha sido grandioso. Y ahora hay una gran oportunidad para trabajar directamente con Jacinda para aprender todo sobre hacer películas, hacer productora, fotógrafa e incluso dirigir. Y realmente lo quiero. Eso suena grandioso. Hacer películas es algo que siempre te ha interesado. Lo sé, lo sé. Sería increíble poder aprenderlo, pero hay una cosa. Dime. Nunca han elegido a un asistente para esto. Las demás personas tienen mucha más experiencia. Creo que soy muy joven, así que quiero que me digas si debo intentarlo. Si es algo que quieres hacer, claro que deberías. Eso pensé que dirías. Y no me ayuda. Barbie Roberts, no puedo creer lo que oigo. Esa no es la hija que yo conozco. Tampoco es la que yo conozco. Por eso te llamo. ¿Qué está pasándome? Parece que es tu primer caso de inseguridad. ¿De eso se trata? No me gusta. Haz que se vaya. Ay, mi princesa. Puedo decirte todo el día lo maravillosa que eres, pero no importa si tú no lo crees. Usualmente siempre creo en mí y quiero este trabajo en verdad, pero no dejo de pensar. ¿Y si no soy tan buena? Tener miedo a fallar es un poderoso obstáculo, pero es algo que tú puedes evitar. ¿Cómo? Bueno, primero, pienso en mujeres que admiro. Y pienso, si ellas pueden, yo también. Mujeres como Bessie Coleman, la primera piloto negra afroamericana. Es un ícono, una revolucionaria. Lo era. ¿Dónde estaría si ella no se hubiera atrevido a hacer su sueño realidad? Hay tantas mujeres revolucionarias que me inspiran al día de hoy. Mujeres como Oprah, Mae Jemison, Misty Copeland. Beyoncé. Yara Shahedi. Ava Duvernay. Sí. Es una gran directora que inspira a toda una generación de cineastas. Eso es lo que quiero ser. Una inspiración para otros. Ahí está tu respuesta. ¿Estás diciendo que lo intente? Te digo que no dejes que el miedo al fracaso te impida intentarlo. Hasta que lo hagas, nunca sabrás si eres capaz. Y mi pequeña, tú eres capaz de hacer tantas cosas. Gracias, mamá. Gracias por escuchar. Y gracias por apoyarme. Te amo. Yo te amo más. Yo te amo más. Adiós, mi amor. Hola, mamá. Sé que estás por despegar, pero... Eso puede esperar. Dime qué pasó. Me inscribí y obtuve el trabajo. ¡Guau! ¡Grandioso, Barbie! Yacinda dijo que estaba muy impresionada de que alguien de mi edad supiera tanto de moda. Y... lo que pensaste que te detendría fue la cosa que más impresionó. Y no tengo dudas de que brillarás. Hija, ahora sí tenemos que despegar. Ya sé, ya sé. Estoy bien. Gracias por ser mi inspiración. Y tú eres la mía. Adiós, mi amor. Adiós, mamá.